hola teacher me sacó el zoom no sé por qué a mí me sacó también pero me mandó para otro lado y no sé qué ando haciendo aquí el grupo está con Antirio estaba es el grupo número 5 ya está ok 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 Este es mi primer día, hoy es mi primer día. Este es mi primer día de use, hoy es mi primer día de use, hoy es mi primer día de use. ¿Estamos listos? Pues hemos avanzado, solo que no hemos llegado. No, no. No, no, no. I'm going to give you extra time, porque I lost six minutes. Ok. 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 I don't know, computer or something. Continue, please. This Sunday. Póngale this Sunday para que no le cueste, como apenas tiene una semana, no más de haberla comprado. This Sunday. Ok. Entonces, usted podría ponerle quién te atendió, ¿verdad? No. No. Sería, who did? Who did? Who did? Who did? Who did you attend? No, no, no. No, no, no. No. Sería, who assisted? Who did? Ah, sin el did. Who did? Ahí está en el chat. Esperen, 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 esperen. Ahí está en el chat. Who assisted you? Sin el did. Ah. No llevaría el did. Porque ahí es, ¿a quién asististe? No, quién te asistió. ¿Quién te asistió? ¿Quién te asistió? ¿Quién te asistió? Sería, who assisted you? Uh-huh. Ah, ok. ¿Cómo asisto? ¿Terminamos? 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 ¿Terminamos, Fines? ¿Terminamos o…? ¿Terminamos o…? ¿Te falta? Esto lo diría Mirna. Ah, esto lo diría yo. ¿Quién te asistió? Y Ana puede decir este... Continúe, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cole, you show me the invoice to check the wording? Yes, of course. Here it is. Oh, no. The wording is expert about the store, apply, apply, apply one year's additional to the all-star product. Perfect. Will you give me a new blender? No. The product, the product will be new, the technical inspection. I need to, I need to, I need to call Tony. Call to Tony. Hi, good evening. How can I help you? Hello. Did you say that you will give me a new blender? No, I cannot. But I can help you to check what is the problem with the blender. How many times did you use the blender? Today is my first day of use. I want to, or chat tomorrow. What the blender did when you turning it on? Nothing. What did the blender do? What did the blender do? The blender, what, ah, okay, sorry. What did the blender do? Uh-huh. When you turn it on. What did the blender do when you turn it on? Nothing. It did nothing, nothing. Um, did you connect to the energy of the blender? If necessary. Ah, okay. I know what the, what is the problem and what the problem is. Let me try the blender here. And the blender. Okay. Very good. Good work. Thank you. Thank you. Uh, Tony, Carla, and Jancie, right? Thank you for your participation. We are going to continue. Thank you, Luis's group and Tony's group for your participation. Let's continue with Norma. Patricia. Okay. Lisa, chicas. Yes. Okay. Good morning, Miss Elena. I call because, ah, I'm getting a laptop. People, ah, I'm listening. Elena. Sleeping. Elena, listen. Hello, Elena. Hello. Bien. Entra a ser. Digámoslo nosotros mismos. No, ahí está. Ahí está. Ahí está, Diana. Ya está. Yes. Elena. No sé. Problemas de esa. Eh, no puede capturar lo del chat. Si pueden compartir la pantalla. Yes, you can do that. entonces no no podemos compartir porque estamos con el teléfono bueno entonces usted si lo tiene copiado si una parte ok go ahead ok digamos nosotros lo que tenemos voy a empezar de nuevo ok good morning miss Ileana I called because I bought a laptop the last week when did you buy the laptop I think the last week the last week entonces usted siga con lo de Ileana lo de Ileana no lo copié oh no bueno entonces yo aquí los tengo copiados si quieres lo digo yo entonces yes please yes please just read ok 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 you have the purchase and invoice yes I did at this moment I communicate you win customer service ok me va Mirna good morning Ileana how do how can I help you my laptop my laptop my laptop doesn't work when did the problem start the problem started this Sunday who who assisted you Mauricio Cigarán oh no bad assistance did you have a warranty yes I did excuse me show up tomorrow to make the warranty effective ok a new guarantee or new product please thank you bye ok we finished ok yes we're going to stop we're going to stop here because it is late ok and well yes it is time I'm going to take attendance and then we're going to go sleep ok but if you want to sleep ok it's ready today ok yesterday right you are you ready hello hello teacher hi hello teacher hello hello give me a second people ok until you Ernesto until you Ernesto hello present teacher good night good night good night claudia maria guerrero ok concepcion marina alvarado present elizabeth chicas present irma stefani 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 carranza stefani carranza bosuene estali garcia juan antonio elias present teacher carla argheta present luis luis corbera present teacher good night good night good night marcel maria sánchez present marian escarlane rodriguez present teacher jansi bonilla mirna hernandez present nely andrade present teacher jansi what oh yes yes it's okay it's okay nelson orlando present teacher yes yes santa patrice sorry leticia present teacher and then we have wendy marisela good evening good night good night good night senia carlos alberto castro and jansi olivares people thank you for being here i will see you tomorrow okay thank you for your for confirming that you're here people see you tomorrow okay nelson together bye 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 good night good night everybody good night hi bye bye yes 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 when were you it's okay it's okay it's okay all right thank you good night see you tomorrow good night take care okay nelson we're here nelson do you have any questions about the topics about the classes yes yes for the ejemplo yes her dog was thirsty right can you maximize it is it says write the following positive sentences in the negative okay negativo entonces sería acá pondría el wasp en negativo el bueno la dosia sería con el div es con el div es el marzo hello hello eso me escuchas i'm sorry se le escucha bien cortado pero por ejemplo por ejemplo según entendí para hacer pasar a me a hola escucha no se escucho I'm sorry Nelson hello me escucha tengo una conexión muy 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 mala y no escucho nada de lo que está hablando usted no le escucho nada de lo que está hablando tengo una conexión súper mala pésima pésima en este momento si ok si quiere vamos a hacer a whatsapp ahí le ayudo en whatsapp ok en ese momento ok le ayudo en ese momento y le ayudo ok no pero es que no estoy en el grupo de whatsapp lo tengo en el otro teléfono oh no acá por el chat por ejemplo ok vamos a ver va este es el ejercicio ok 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 ¿Puedo ponerle negativo, Nelson? Eso que es ahí. ¿Está bien así? No. ¿Por qué eso me lo pone malo? Recuerde, recuerde que ahí no hay verbo, ese que está ahí no hay verbo. Ok, no hay verbo. Lo que tenemos allá es thirsty, thirsty es sediento, una descripción. Estamos usando el was y el war. Ok, en este caso sería her dog, no se usa bien en ese caso. Her dog was not thirsty. Ok, her dog was not thirsty. O también podría ser wasn't. Si es contractado, puede ser wasn't. Ok. Creo que solo esa es la que va. Bueno, si usted ve que aparece el was, entonces ese iría negativo. Si aparece el war, ese iría negativo. Se aparece el verbo en pasado, entonces podríamos el did o el did en este caso. ¿Sí? Ah, ok. ¿Aparece el verbo en pasado o se utiliza el did? Exactamente. Si aparece was o were, no. Ahí no. Ahí es otra cosa ya. Ah, ok. Was, were, solo se le pone el negativo. Ajá, exacto. El not. Si el verbo aparece y si el verbo aparece en pasado, sí se utiliza el did. Exacto, exacto. Así es. En pasado. Ah, ok. Ok, esa parte no la había entendido. Ajá. Usa did. Es que con el was y con el word usamos descripciones, como le explicaba, ¿se acuerda? Sí. Descripciones. Ok, o adjetivos. En cambio con el did, usamos adjetivos. No verbo, sino que descripciones. ¿I'm sorry? Correcto. Sí, ya me acordé. Sí, ya recordé esa parte, que el was were solo va con el adjetivo. No ya va a ver, solo el adjetivo. Así es, así es. Ok. ¿More questions, Nelson, las preguntas? Perfecto. Sí, esa parte estaba... No, no. Solo esa parte la que tenía... Ok, igual, igual, si encuentra otra con error... Pero sí, ya lo comprendí. Ok. Ok, perfecto, entonces. Igual, si encuentra otro error, ya sea con el was o con el did, o el word, te avisa, ¿ok? Chévere, gracias. Ok, no problem. Nelson, take care. See you tomorrow. Que descanse. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Take care. I'm, 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 I'm. I'm, I'm, I'm. I'm, 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 I'm. Gracias por ver el video.